B de Vendetta es una novela gráfica escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. La historia se desarrolla en un futuro distópico en el Reino Unido bajo un régimen totalitario conocido como la Northfire. El protagonista, conocido solo como B, es un enmascarado y enigmático revolucionario que busca derrocar al gobierno y despertar a la sociedad del estado de opresión en el que se encuentra. La trama se centra en la relación entre B y Evie Hammond, una joven que se ve envuelta en sus planes de rebelión. A medida que B lleva a cabo una serie de actos de sabotaje y venganza contra los símbolos del poder, Evie descubre su verdadera identidad y se convierte en su aliada. B de Vendetta aborda temas como la opresión, la resistencia, la libertad y la identidad personal. A través de su carismático protagonista, la historia plantea preguntas sobre la naturaleza del poder, la corrupción política y el papel del individuo en la lucha por la justicia. La novela gráfica está llena de simbolismos y referencias históricas y culturales. La máscara de Guy Fawkes, utilizada por B para ocultar su rostro, se ha convertido en un símbolo icónico de protesta y resistencia en el mundo real. El clímax de la historia se desarrolla durante la noche del 5 de noviembre, el día de Guy Fawkes, cuando B planea llevar a cabo su acto final contra el régimen opresivo. A medida que se revelan los secretos del pasado y los planes de B se ponen en marcha, la historia alcanza su punto culminante en un enfrentamiento emocionante y lleno de acción. B de Vendetta es una obra poderosa que cuestiona la autoridad y desafía las convenciones sociales. Su mensaje sobre la importancia de la libertad individual y la resistencia frente a la opresión sigue siendo relevante en la actualidad. Este resumen solo toca la superficie y la complejidad y profundidad de B de Vendetta. Leer la obra completa te permitirá sumergirte en el mundo distópico creado por Alan Moore y apreciar su crítica social y política.